Hola chicos y chicas, bueno esta vez en este vídeo os traigo una tarjeta de cumpleaños en la que he puesto algo diferente de cosido para participar en la propuesta que ha hecho Kimidori este mes he cosido una flor, le he puesto unas decoraciones así en movimiento y bueno a mi el resultado me ha gustado mucho espero que os guste, os dejo aquí con el proceso en el que doy muchas vueltas pensando el hilo, luego que me confundo con la tarjeta o sea con la cartulina a la hora de recortarla pero bueno de los errores también se aprende y siempre a veces hasta queda más bonito tras intentar tapar algún error que se hace y nada más que decir, os dejo con el proceso, espero que os guste y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.